Música He vuelto Bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos al canal De vuelta, tanto Casi un, bueno, casi un mes Un mes, exactamente un mes Porque mi ultimo video fue El 8 de enero y volviendo El 7 de febrero, así que Un mesajito sin video en el canal Jablillo, que te ha pasado? Pues nada gente, la verdad que noviembre y diciembre Fueron meses muy duros, de muchos videos Les metí mucha caña, me quemé Demasiado y necesitaba Pues un tiempo de relajación De pensar, de que cosas Nuevas traer al canal, porque a lo mejor Si puede ser Están llamando al timbre Bueno mira, chupa chup, se ha acordado de mi Me tienen que enviar un paquete y mira Aquí está, así que ya de paso lo enseño en el video Si queréis ver lo que me han enviado, os dejo por aquí Mi instagram y ahí lo veis, las historias lo subí Y bueno eso, necesitaba un descanso Pero volvemos con más fuerzas que nunca Vais a flipar con todos los videos que tengo preparados Con todo lo que se viene al canal Pero hoy, nuevo experimento De FIFA 22 Hace una semana que terminó el mercado de invierno Pero fue tan movido, hubo tantos fichajes Importantes que había que hacer un experimento Sobre ello Y es que yo me pregunto Los fichajes de invierno han sido muy buenos Si los de verano, también Yo creo que mejor los de verano Pero, que pasaría si metemos en un mismo equipo Los fichajes de invierno Y en otro mismo equipo los fichajes de verano Y lo enfrentamos en un partido ¿Qué equipo ganaría? Pues eso vamos a ver hoy Pero antes quiero anunciar Que a partir de ahora Tenemos un nuevo sponsor en el canal Y os hablo de Instant Gaming Una página donde podéis comprar videojuegos También tarjetas de PSN Tarjetas de Xbox Podéis comprar FIFA Points para FIFA Lo tenéis en link en la descripción Y a partir de ahora Nos unimos Jalilio55 e Instant Gaming Para Que me muero De la emoción con Instant Gaming Me voy a ahogar Vamos a tener sorteos Vais a tener descuentos Así que venga En la línea de descripción Y en el primer comentario fijado Tenéis el link Para que vayáis a mirar cositas Y si os interesa Pues compráis Y así Ayudáis mucho al canal Y dicho todo esto Vamos a ver A los dos equipos Y ahora si que si Tenemos el once de los fichajes de verano Yo creo que fue El mejor mercado de fichajes de la historia Con fichajes muy caros Con fichajes sorprendentes Fichajes gratis que llegaron Lo tenemos aquí Jack Rillis Que fue el más caro Junto a Lukaku En este mercado de verano Que en el City No está triunfando como parecía Cristiano Ronaldo Otro movimiento que no le esperaba De repente de la Juve Pum Al Manchester United Después tenemos a Leo Messi Que quedó libre No renovó con el Barcelona Y se tuvo que ir al Paris Saint Germain Después tenemos a Martín O'Degard Que parecía que iba a estar en el Real Madrid Pero se fue al Arsenal Tenemos a Vignaldo también Que parecía que iba a ir al Barça Al final se fue al PSG Tenemos a Rodrigo de Paul también Que fichó por el Manchester Por el Atlético de Madrid David Alaba De lateral izquierdo Porque de central tenemos a Ramos Que también se fue Al Paris Saint Germain Varane se fue del Real Madrid Paris Saint Manchester United También tenemos a Hakimi De lateral derecho Que se fue al PSG Y Donnarumma también al PSG El PSG que hizo Los mejores fichajes De todo el verano Tenemos a Lukaku de suplente Que fue Creo que fue más caro Lukaku que Grealish Es que no me acuerdo bien Pero tenemos a Mendes De lateral izquierdo Sancho también fue Un fichaje muy sonado Muy caro Memphis Depay llegó gratis al Barça Griezmann se fue Al Atlético de Madrid Savicel llegó al Bayern de Múnich Angelinho ya lo fichó El Leipzig Después Un montón de reservas De otros fichajes Que fueron muy importantes Pero que no llegan Al nivel de todos Esto es que Mirad Los suplentes que se quedan Porque tenemos a Saúl El Kuti Romero Baylid Andrés Silva Camavinga Upamecano Malen Buendía Emerson Eric García Fugunela Konate Kurzuma Abraham Y Ben White Es que todos estos Podrían estar aquí perfectamente En un mercado normal Pero fue tan impresionante Este mercado Que estos son Los mejores fichajes del verano Vamos a ver Los mejores fichajes De invierno Se nota Que llevo tiempo sin grabar Me estoy trabando mucho Y aquí tenemos El mejor equipo De fichajes de invierno Que de ser normal Esto podría ser Fichajes de verano también Porque son unos Fichajazos que lo flipáis Tenemos a Díaz Que ha fichado Por el Liverpool Tenemos a Blahovic El más caro de todo el invierno 70 millones de euros De la Fiorentina A la Juventus Tenemos a Ferran Torres Que ha llegado al Barça Bruno Guimaraes Que ha fichado por el Newcastle Tenemos a Ericen Que ha fichado por el Brentford Zaccaria Que se ha ido a la Juventus también Lucas Gine Que se ha ido a la Stonvilla Twain sabe que no sabe quién se ha ido Pero de centrales No ha habido tanto movimiento Y Chambers también Trippier De lateral derecho Que se ha ido al Newcastle De portero Pues este es el más importante Que se ha fichado En este invierno Tenemos a Dama Trore Que ha llegado al Barça Tenemos a Coutinho Que se ha ido a la Stonvilla Fugusevski Que se ha ido al Tottenham Creo En Don Belé Que se ha ido a otro equipo Al Lyon Ha vuelto A Bameyang Que ha ido al Barcelona El Taquetito Corona Van de Beek Y todo esto Dani Alves Mikolenko Los Chelsso Wigros Cantwell Neres Gonze Dele Alli Boga Martial Julián Albre Alex Moriba Bentancur Iconé Ezequiel Barco Brian Hill Este no vale Eze no Es que son También tío Es que cualquiera De todos estos Podría haber sido Un fichajazo En verano Y ha sido En invierno Es que vaya Mercado de invierno Tan impresionante No es normal Que en un mercado de invierno Pues haya tanto movimiento Y de jugadores Como un hombre Muy importante Así que nada Vamos a verlo En un partido Porque A ver Es cierto Es cierto Que los fichajes De mercado de invierno De verano Fueron impresionantes No se quien va a ganar No se quien va a ganar Pero venga Vámonos Para el partido A ver Quien gana Amigos míos Va a comenzar el partido Yo suelto el mando El fútbol culo Barcelona a la izquierda Porque ha sido El que mejor ha fichado En invierno Y el PSG a la derecha Porque es el que mejor ha fichado En verano Se enfrenta en un partido Los fichajes de invierno Contra los de verano Que gane El mejor Ojo cuidado Ojo cuidado Ahí Luis Díaz Llegó el primero Vaya error No se si ha sido Bueno No estaba mirando bien La verdad Para ser sinceros Pero Llegó El primer gol De los fichajes de invierno Que se adelanta Sorprendente Salta la sorpresa Vamos a ver mejor Ahí está No se que le ha pasado a Varane Que se ha tirado al suelo Pero al final Le llega Luis Díaz Y Luis Díaz Que batea a Donnarumma Bastante bien la verdad Con la derecha Ahí Con Rosquita Donde no llega Donnarumma Que intenta cogerla Pero no puede llegar Y se adelanta en el marcador Los fichajes de invierno 1-0 Salta la sorpresa Están a tope los fichajes de invierno Lucas Díaz La saca para Luis Díaz De nuevo Luis Díaz Dentro del área La vuelve a sacar para Díaz Pero ojo Como juegan Como juegan los fichajes de invierno Por favor Guimaraes Guimaraes para Zacarías 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 El pase para Blachovic Blachovic La pone Madre mía Que baño De estándar De los fichajes de invierno A los fichajes de verano No me lo esperaba Lo juro Gol de Zacarías Que buena jugada Como han tocado Como han hilado Y después Ahí que pensaba Que Blachovic Pues se la iba a fumar Como es delantero Pues suele tirar Pero no La pone Que llega atrás Zacarías Que remata de cabeza Y bate a Donnarumma De nuevo Gol de los fichajes de invierno Ponen el 2-0 Madre mía Se le complica A los fichajes de verano De Paul De Paul El pase para Cristiano Cristiano Así no Cristiano Hijo Pero ojo Ay Llegó ¿Qué pasó? Lo digo siempre Los experimentos No se puede vender La piel del oso Antes de cazarlo Hijo Ahí está El gol de Grilis Una cagada De los defensas De los fichajes de invierno Que el tiro ahí de Cristiano Que salió mal Después rechace por ahí Y al final Cayó el gol de Grilis Ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Recupera yo de Gary Grilis Que mete el 2-1 Récord de distancia Todavía queda mucho partido Ahí van los fichajes de invierno De verano Perdón Odegar 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 Para Messi Madre mía Messi Fue más reventado Llegó El empate 2-2 Muy rápido Han empatado los fichajes de verano Me sorprende Yo pensaba que los de invierno Iban a aguantar un poco más Pero no 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 ha habido piedad De los fichajes de verano Que las dos primeras más Que las han tenido Las dos han ido para adentro Empate en el partido En muy poquito tiempo Cuatro goles en la primera parte Algo raro de ver en experimentos Pero ahí está Dos a dos Y esto Se viene partidazo Todavía queda mucho Terminó la primera parte Vamos a ver las estadísticas del partido Y bueno Bastante bien La verdad que la primera parte Muy buena primera parte Ahí ven las estadísticas Cuatro tiros Los fichajes de invierno Dos goles Dos tiros Los fichajes de No, perdón Cuatro tiros de verano Dos goles Dos tiros de invierno Dos goles Bueno Bueno Vamos a ver la segunda parte A ver como termina esto Blaovic Otra vez para Luis Díaz Vaya conexión Está teniendo Luis Díaz ¡Dios! Llegó el gol Llegó el tercero Llegó Ferran Torres O Guimaraes Quien ha sido Guimaraes Llegando desde el centro del campo Vaya jugada Vaya conexión Blaovic Luis Díaz Y Luis Díaz Que la pone fácil Podría haber tirado él Podría haber marcado él Su segundo gol Pero dice No Está más fácil ahí para marcar La pongo Y Guimaraes Remata Y vuelve a adelantarse Los fichajes de invierno Que están superando a los de verano Con crece La segunda parte Está siendo muchísimo mejor Tres dos Esto Se le complica Más todavía A los de verano Cuidado que puede llegar otra vez Blaovic Blaovic La pone atrás para Luis Díaz La conexión Blaovic Luis Díaz Otra vez Luis Díaz Para Eriksen Eriksen Para Zacarías Adiós No puede ser No me lo creo De verdad Yo desde que estaba Preparando el vídeo Mientras iba metiendo los jugadores En el equipo Digo Joder Nada Los de invierno son muy buenos Sí Pero no creo que puedan Contra los fichajes de verano Pues toma Toma ahí Cuatro a dos Cuatro a dos Que mete Los fichajes de invierno Dos goles de Zacarías Madre mía Que locura Y pues Cuatro a dos Ya Minuto setenta Ya de partido Lo veo complicado Complicado Para los de verano Y se acabó el partido Se lo llevaron Los fichajes de invierno Que sorpresa Me ha dado esto La verdad Y bueno Ahí ven las estadísticas Del partido La verdad que a lo mejor Pues los fichajes de verano Podían haber hecho un poco más Pero bueno En estadísticas En goles esperados Pues el resultado Realmente es justo Así que Victoria yo creo Que merecida Porque la segunda parte Ha sido mucho mejor Los fichajes de invierno Merecida Victoria merecida Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis podéis suscribiros Podéis dejar un like Podéis compartir el vídeo Volvemos al canal a tope Se vienen unos meses Increíbles en el canal Unos vídeos espectaculares Espero que me acompañéis Y nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Chao gente Os quiero